¿Por qué hay otros puntos? Muchas gracias compañeros en estudios. Me acompaña el dirigente magisterial Orlando Mejía del Prigma. En estos momentos la dirigencia magisterial de todos los colegios del magisterio están en reunión constante y negociación con las actuales autoridades de la Secretaría de Educación. Orlando, son diferentes puntos, entre ellos el reajuste salarial. Sí, el reajuste salarial es uno de los puntos agendados con el gobierno de la República que le ha presentado la Federación de Educaciones Magisteriales. El gobierno ha hecho un ofrecimiento de mil lempiras para el próximo año o dos mil lempiras diferidos en los próximos dos años. Estamos llegando a acuerdos porque el problema es con los tiempos. El gobierno está planteando de dar esos dos mil lempiras, primero este año 2021, 2020 en septiembre y el 2021 en octubre. Pero podría darse y llegarse a la aproximación que estos dos mil lempiras se den a partir del mes de julio. Y el otro tema es que el gobierno ha aceptado ya la Secretaría de Educación ya establecer de una vez por todas instalar la Junta Nacional de Dirección Docente, donde en el marco del artículo 62 del Estatuto del Docente, ya los maestros y el gobierno podremos hablar de dificultades que se presentan en el sistema y ahí mismo resolverlas, solo turnarlas al Congreso Nacional. El otro punto es el tema de imprema. Nosotros hemos venido planteando una reforma, necesitamos una jubilación digna y el gobierno ha excedido, ha excedido que se instale ya la comisión para revisar este tema que es de vital importancia para todos los educadores a nivel nacional. Aunque acuérdese que ya hay un... ya la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia. Y es que los maestros que nos inscribimos en el 1980 con ese decreto podemos jubilar 50 años de edad voluntaria y 60 años de edad obligatoria. Ahora el tema es del 2012 para acá. Entonces los expertos que el PRIGMA ha logrado conversar y ellos han aconsejado que podría aproximarse 55 años de edad y 25 años de años de servicio. En eso estamos. Y en este tema del reajuste, el Magisterio va a poder tener ya una noticia oficial el 7 de febrero, que es la próxima reunión con el gobierno y además la petición de los directores. Los administrativos, por ejemplo, se ha venido violentando el derecho a la vacación, que son dos meses, y podrán ellos. La petición que ha hecho la Federación es que el 1 de febrero deben de incorporarse en los diferentes centros educativos y no el 15 de enero como se venía haciendo en los dos años porque habían 15 días que se enfrentaba ese derecho a la vacación. ¿Está abierto el gobierno en todas estas solicitudes que está haciendo el Magisterio hondureño? Se hizo la propuesta el jueves y ellos han planteado que ya el lunes 7 de enero estaríamos aproximando a todo lo que ha plantado el Magisterio. Entonces, le decimos al pueblo hondureño y a los compañeros docentes que estemos atentos, que ahí oficialmente estará dando ya el gobierno una posición oficial sobre estas peticiones que hace el gremio, que son justas y son legales. Muchísimas gracias. El 7 de enero se estará anunciando por parte de Casa de Gobierno, la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Educación. ¿Cuánto será el reajuste salarial para los maestros en Honduras? Y también, si aprueban o no aprueban, todas las solicitudes que tiene la dirigencia magisterial. Compañeros, retorno con ustedes. Estudios principales. Compañeros, retorno con ustedes.